La sombra de la muerte. La sombra de la muerte espera. ¿Y esto qué es? Esta es la misión final. Ayuda a Sara a escapar de Wizard Island. Historias adicionales. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Es en serio? A ver, puede ser que no. Que al igual... Todo se vuelva loco. Un segundo, un segundo coronel. Nivel 40, un puntico. Esto mismo. Si es que ya no sé ni a qué darle. Esto mismo. Es el final. Se suicidó. Comió plantas. No lo sienta. Lo que se hubiera sobre nosotros. Mío con él. Sí, señor. Comió. Vale. Creo que ya podemos hacer viaje rápido. Por no hacernos todo este camino. Viaje rápido. Pues hay que prepararse. No sé. Uh, no. Tenemos que ir a los dos campamentos. Tenemos que ir a este. Espero que no salte ningún tipo de cinemática. Y que podamos comprar las armas que desemos. Meterle a los cargadores ampliados. Y mejorar por último la moto. De hecho... Vamos adentro. No, de hecho, mira. ¿Podemos hacer viaje rápido aquí? Sí. Mejoramos primero la moto. Ya por último hacemos esto ya que la misión está aquí. No pasa nada. Es el cabo social. Dic. Todo. ¿Cómo le va hoy a mi cabo favorito? Hola, sargento. Alforjas, lleno. Sí. Lleno. Todas las granadas que puedas. ¿Nada más? Todas, todas. ¿Algo más? Vale, lleno. Estupendo. Y ahora la moto. Ah, pero es que este no podemos. Falta algo. Faltaba un... Terrible. Claro, es que este falta experiencia. Hostia, qué pena. No creo que dé para... Dará con todo esto para vender. ¿Veis? Ah, ahora sí sale el atrapador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once y doce. Tipos de engendros. Aquí faltan, ¿eh? Amiguísimos para siempre. Ya lo tenemos nivel tres. Estupendo. Nivel tres. ¿Confirmamos? Confirmamos. Ahora sí. Hostia, me había puesto nervioso. Digo, no me jodas que no podemos mejorar la moto. Vale. Repostar lo primero. Vale. Rendimiento. Máximo. Máximo. El forjas al cuatro. Vale. Más cantidad. Esto simplemente es estético, ¿no? Este es el de Death Stranding. Vale. Lo único, el dinero, ¿eh? Nitro. Al máximo. Neumáticos, ya está. Horquillas también. Y por último, radiador también. Vale. Pues un poquito de estética. La moto ya está al máximo. Vale. Ponte este. Esto. Cinco. Ya está todo al máximo aquí también, ¿no? No sé. Y por último, pinturas. A ver. Claro, esto ni se nota porque... Claro, esto está... Está vivo y no lo puedes pintar. O sea, se mueve. Tiene animación. Bueno, no pasa nada. Lo único color negro. Hacemos negra completa. Vale. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Hostia, esto ya es una moto. Esto es una señora moto. Vale. Viaje rápido. Queda comprar las armas. Cargador ampliado. Un guardado por si acaso las cosas, no sé, se lían. Y a ver qué tal. Vamos a equiparnos la Chicago. Está equipada. En propiedad. No la puedes comprar. Entonces tiene que ser en el depósito, ¿no? Ponte la Chicago e equipar. Eso es. Vale. Arma de mano. Probamos la... La PW. Venga. Vale. Y ahora, suministros. Cargador mejorado de RPD. PW. Chicago. Ahí va. Los créditos queman en la cartera, ¿o qué? Vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Vale. Eso está mejor. Oh, qué espléndido. Todo. Me lo llevo todo, vamos. Porque no tienes más que si no. Vale. Y de hecho hasta nos curamos. Y ya con esto arrancamos. Sin John. Nos vemos luego, ¿no? Guardar partida. Nuevo slot. Guardado. Y ahora sí. La sombra de la muerte. Hola, Dick. Eh, cabo. Eh, sargento. Que es justo aquí. Donde los discursos. ¿Por qué? Avanzar en la historia te impedirá temporalmente el acceso a las regiones del sur. O sea, lo mismo que nos pasó con el norte, pero ahora con el sur. O sea, no podemos volver aquí. A ver, es que. Un segundo. Tampoco queda nada por hacer. O me equivoco. Todo el borde completamente del mapa está explorado. No hay más campamentos, no hay nada más. Ni puestos de enero incluso. Nos habíamos dejado más cosas arriba que abajo, que lo sepáis. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Salimos. Y volvemos a entrar. Vale, confirmar. Vamos a ser mala gente. Vamos a desertar. No. 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 Como el del sur, el que hemos purgado. Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos. ¿Y tú qué sabes? Todos, cada día, vivimos a la sombra de la muerte. Pero no la proyectan los rabiosos engendros que nos rodean. Ellos son parte del plan de Dios. Son parte del castigo de Dios. Está majarísimo este hombre. Se le va la olla. No son los engendros los que amenazan con destruirnos. No. Es nuestro prójimo. Como no. Antes que nosotros. Hemos construido un arco. Para salvar la humanidad. Y salvar. El conocimiento. Y cuando las aguas retrocedan. Poder reconstruir. Pero en esta era. Aquí, en el fin del mundo. Dios no hará que los océanos se alcen desde sus lechos y aneguen a los condenados. No habrá un bautismo de agua. En esta última era, nosotros somos la inundación. Nos han elegido para bautizar el mundo con fuego. Hoy empezamos una guerra santa contra todos aquellos que han provocado la ira de Dios. Y lleguemos al norte. Buscaremos a los depravados. Vámonos de aquí cuanto antes, tío. ¿Qué quiere desactivar? Dios, hay que avisar a nuestra gente. Van a ir a por ellos. Esta booster ahí arriba. Ricky, Iron Mike y el resto. Lanzamisiles. Vale. A ver, tiene sentido que los desactivemos para que no derriben el helicóptero. Pero con una simple RPD puedes acribillar con armas. Solo oficiales. Venga, hijo de puta. Eso es. Enorme. Ve al laboratorio de Sara en el arca. Espero que con esto sea suficiente y espero que no se complique. Yo no sabía que estos locos... Teniente Whitaker, adelante. Que estos locos... Iban a aterrizar aquí, no me jodas. Y vamos a sacar a Sara y pues una zona más... Dale una hosteando. Y si no cumples las órdenes. Mira, si está despejado. Todo bien despejado. ¿Cuál es el plan? Necesito, que cojas tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias. ¿Vámonos? Ya te lo explicaré. Estoy lista, vámonos. No sé de cuál me hablas ahora mismo. Vámonos. ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije. Te encontré por O'Brien. Era el soldado de Nero que estaba contigo la noche que subiste aquel helicóptero. ¿Nero? ¡Mierda! Sí, sí, está con nosotros. Vale. Problemas, disparos, ¿no? No, no, no. Esa de ahí. Esa bombona. ¿Qué demonios? No, Weaver no. Está prestando atención. Este al loro, hombre. Esa bombona. Está justo ahí. Él sabe que nos vamos. Hostia, qué grande eres, tío. Eres muy grande. Alegro de que seas buena gente. Se mueven. Vale. ¿Por dónde? Sí. Sí, sí, sí. Y tú tienes... Y tú tienes conocimientos. Vale. ¿Qué dices? No me jodas. Ah, tontito. A dormir. ¿Otra vez? Ah, hostia. Con un par, ¿eh? Con un par y sin miedo. Hacía falta todo este vuelto y no había una forma más fácil de subir. Entiendo que no. ¿Qué ganas de ver a Busser? Buah. Quiero... Quiero... Y vamos, pero es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? Vale. Los distraeré. No pensaba que nos iba a ver a Busser. No pensaba que nos iba a ver. Atrapado por la milicia. Es que van... ¿Por qué no te pones el silenciador? Un disparito así en la cabeza, pum. ¿Qué ganas de ver a Busser? ¿Tú quieres venir conmigo? A Loslake. Digo, a ver, pensaba que íbamos a Cloverdale. Íbamos, pero es que quiero verlo. Es como mi hermanote. No sé, no es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? Vamos, falta poco. En pie. No habrá gente por aquí, ¿no? Hostias. El de arriba. El de arriba, te... Vale. Conseguido. ¿Dónde está? ¿Dónde está Brian? Vendrá, vendrá. Eso lo tenemos. Bien. Caballeros, llegamos a la cima del cono, donde hay unas vistas increíbles. Oh, teniente. Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas un tour por la isla. Estábamos a punto de bajar al arca. Debería unirse. Ah, bueno, caballeros. Esta es la teniente Whitaker. Está al frente de parte del equipo que investiga nuevos venenos contra nuestros enemigos. ¡Traidor! No me jodas, tío. En mal momento. ¿Qué ocurre, cojones? Ah. Matt, solo intentaba decirte que íbamos a buscar suministros. ¿Por qué ibas a hacerle caso a este? Me conoces, Matt. El líder de Lost Lake lo ha enviado aquí. Esto es una gilipotencia. Es la verdad. Ni siquiera conozco a este hijo. ¡Cortel, tiene que creer! ¡Basta! Bien. Le escucho. Se lo digo. Es un espía. Matt, a este tipo está loco. Es la primera vez que lo dice. ¡Agerienta! ¡Sale de la nada y vas a tragarte lo que te digas! ¿De qué campamento dices que soy? ¿Los que cojones? ¿Crees que miento? ¿Ah, sí? No miento. Haga que nos enseñe la espalda. ¿Qué? ¿Eh? ¡Basta, basta! Es mi último aviso. Daremos con la verdad en todo este asunto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Capitán Curi, ¿es el octavo o el noveno mandamiento? No me acuerdo bien, señor. Dígame lo que vio y no me mienta, hijo. Lo sabré. En Lost Lake, él atacó a una mujer. ¿Qué coño estás haciendo? ¡Cabro! No llevaba camiseta. El cabrón tiene un tatuaje. Le cubre la espalda. Alguna mierda satánica. Es como un perro muerto mordiendo una cadena o algo así, como si fuese un papel. Le aparté de ella. Estaba borracho y luchó como un demonio. Pero, ¿qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda y veremos quién miente aquí. Lo siento, coronel, pero esto es una locura. Dele la vuelta. Guapa. Luces la imagen de Cerbero, el can de Hades. Qué apropiado que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo. Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Di consención. Está mintiendo. Se esconde tras nombres angelicales y se cubre de mentiras. ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? Qué casualidad que estuviera con el errante cuando vino el helicóptero de Nero. Coronel, no sé de qué me está hablando. Estaba en el campamento de Nero infestado. ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Ma, te lo prometo, no estaba... ¡Mentiras! Lo esperaba de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero una oficial... ¡Coronel! ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Fue yo! Coronel, yo mentí. Si buscan en mi bolsillo encontrarán una radio. Porque yo los llamé. Los llamé y los mentí. Engañé a la teniente. Y le dije que necesitaba que me ayudase con un cargamento. Pero la verdad es que necesitaba un rein. Adiós, tío. Adiós al plan. Adiós a todo. La sangre de inocentes se derrama. Lo siento, querida. Liberen al soldado... ¿Era a Sarkozy? Sí. Y Kuri... Encierre a este errante. Pudo esquizo. Gana a la 7-0-0. Se le juzgará... Y se le colgará. No te daré ese placer. No. Ya está bien. Tenemos trabajo. Hay que salir de aquí. Es que lo del helicóptero no era buena idea, tío. Cuénteme más sobre ese campamento. Sí, señor. Como usted, Mande. Teniente. Por favor. Vamos. Levanta. Kuri, tío. No me jodas. Ayúdame. Ese es mi anillo. Me vas a pillar de hostias. Hostia, se ha puesto este interesante, ¿no? Lo siguiente. Eso es lo que quería oír. Eso es que la mierda aún no te ha roto. Vale. ¿Por qué? Tu tatuaje. ¿Un perro muerto masticando una cadena? No se ve todos los días. Te investigué. Antes de liberarte. Estaba... No sé. Buscándole sentido. Le confiscó esto a la teniente. Cuando llegó al campamento. Apuesto a que es tuyo. Sí, es mío. Y el nombre de tu mujer. No era vez. No se llama, sí. ¿Has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándola. Sí. Sí. Me has preguntado por qué. Es muy simple. En mi opinión, cualquier hombre que pasa por Dios sabe que, para encontrar a su parienta, no se merece morir en una soga. Espera un segundo. ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos. No vamos a volver. El coronel está como una puta cabra. Gracias, tío. Pero ¿qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? ¿Qué vais a hacer? Vamos hacia el este. Sí. Llegaremos hasta Reno. Deberías venir. No podemos. No puedes volver. La milicia te disparará en el acto. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte. Tengo que avisar a ahí. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam. ¿Van a ir? Salió un convoy esta mañana hacia el norte. Oh, mierda. Oh, no, no, no. ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro. Quédate aquí, tío. Mataremos a Gareth. Gareth, te puedes quedar en el campamento. Lo puedes dirigir mejor que él. No hagas eso, tío. Bueno, te lo agradezco, eh. Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar, le dije que odié cada puñetero segundo de él, pero igual no habría estado tan mal si hubiera servido a las órdenes de alguien como tú. Qué grande. Puede que aún no sea tarde. Gracias, Curi. Te debo una. Demonio, ¿no? Pues han liberado al demonio los cabrones estos. Puede traerme pa' aquí todo que me... Vamos a reventarlos. Conduce, ¿vale? ¿Qué dice? Oh, ya podemos subir. Ya podemos subir. Siendo que con esta gente no podemos volver. Hostias, esto es una misión directa. Conduce hasta el campamento de Lost Lake, ascenso desde el inframundo. Vale, ahí nos vamos. No, ¿qué haces, loco? Tengo que volver a Lost Lake, hacia el norte, para salvar a Bowser. Un buen soldado, historia actualizada. Vamos. No puedo salvar a Sara. Vamos. Lo siento, Sara. Lo siento. Pero lo voy a rendir. Lo conseguiré. Volveré a por ti. Lo juro por Dios. Voy a volver a por ti. Está a salvo. Por la... Está a salvo porque... No... Bueno. Le has demostrado que, pues bueno, tú eras el culpable de todo. Y ella no tenía culpa. Por cierto, qué grande Guride que se ha dado cuenta de que Karet está como una puta cabra, tío. Santo genocidio. Santa es gilipolleces, tío. No lo he visto. No he visto el cable. Ok. Esto es lo que os gusta, ¿no? Vais a pagar por todo. Que trabajéis para Karet. Vale. Éramos amigos... Hasta que decidisteis aceptar... Sus órdenes. Sus órdenes. Igual a mi plomo. Vale, hop. Vamos. Imparables. Lo veo. Terrible, tío. Acáchate. Creo que aún no está muerto, ¿eh? Vale. A ver qué tal la PW. ¿Dónde está? Aquí. Le cuesta, ¿eh? Eso es. No está mal el arma. Sigo prefiriendo la pistola ametralladora, pero no está mal. ¿Quién dispara más? Tú. Putos aficionados. Ahora sí que os puedo llamar putos aficionados. ¿Cuál secta, tío? ¿Esta gente quién es? Ah, son ellos. Vale, son ellos que se han cubierto de nieve. ¿Qué tal está la moto? No muy bien, ¿eh? Sube. Vámonos. No me espera algo así. Hostia, sí que se han dado prisa en montar puestos de control, resistencia y demás. Buah, de hecho, encima este tenías que quitarlo a mano, tío. O sea, no podías pasar por aquí rápidamente ni flipando. Vale. A apartarlo. Venga, un último esfuerzo, Deacon. ¿De dónde se supone que sales? ¿Podemos? Podemos. ¿Tú crees que han llegado tan rápido? ¿Pero cuánto tiempo llevas inconsciente? Hostias. Buah, terrible. Qué cabronazos, tío. Ok, otra vez. Vais a morir. Vais a morir todos. Voy a arrasar el maldito Wizard Island y todo lo que tengáis por ahí. Venga, otro. Cúbrete. Cúbrete, huevón. ¿Estás de coña? Terrible, tío. No me jodas. Muy terrible. A ver. Debí coger aquel francotirador. Para esto nos hubiese venido de perlas. Vale. ¿Qué es aquí? Ah, volando. Minas de proximidad. Esto. Equipalo. Vale, ¿y para detonar? ¿Click derecho o no? ¿Click izquierdo o no? Uh. No, es que no sé desde qué botón se... A la G. A la G. Vámonos. Cada acampamento que veamos hay que parar. Pero vamos tan deprisa, tío, que a veces hasta cuesta. Sabía que este tío al final nos iba a dar problemas. Vale, otra vez. Joder. Han ocupado el viejo puesto de enero. No voy a cruzarnos a luchar. ¡Es el traidor matando! Vale, hop. Ahora. Vamos. Hijo de puta, fuera de mi camino. Comer plomo, cabrones. Tantitos. Recarga. Muévete. Cúrate. Asoma. Tú. Tú eres el que tiene el franco. Sube. Vamos. ¿Lo tienes? Lo tienes. Ahora sí. Ya no te harás falta. Vamos, hijos de puta. Ah, munición, lo único. ¿Alguien más por aquí vivo? Sí, tú. Mira, lo vamos a probar contigo. Venga. Ah, que no mata de una. Hostia, vaya franco, ¿no? No sé qué calibre tenga esto, pero... Deja mucho que desear. Solo cinco balas. O come, ¿no? No sé si hacemos bien. A ver. Como ametralladora tenemos la... Bueno, es que siempre podemos cambiar en una caja de suministros, en nuestro almacén. A ver, un segundo. Coge esto. ¿Cuánto es? Diez. Bueno, esto es otra historia. Quince en total. No está mal. Como ametralladora tenemos la... La Chicago. La Chicago, que no va mal. Vámonos. Sí. Uf, están en problemas. Estamos cerca. Yo también. Llegando. ¡Vámonos, joder, vamos! ¡Mierda, cuidado! ¡Casi estoy! Esquizo. Esquizo está allí, Busser. Y va por ti. Están... Están atravesando la puerta. No, 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 no. ¡Vamos! Deja que venga, Dick. Deja que venga. ¡Busser! Joder. Ricky. Los Leica, adelante. Ricky. Hay un Mike, adelante. No, tío. ¿Demasiado tarde? ¡Eh! ¡Eh! Nos retiramos. Están escapando. Los tenemos, los tenemos. ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? Ya está, tío. ¡Cojonudo, tío! ¡Tras ellos, que no se escapen! ¡Hay que matarlos a todos, joder! ¿Dónde coño está Esquizo? Hemos estado buscándolo unos cuantos. Nadie lo ha visto. Venga, hay que irse. Tranquilo. Encontraremos a ese cabrón. Dick, gracias a Dios. Vamos. Ricky, ¿qué ocurre? Es Iron Mike. Le han dado. ¿Le han dado? Oh, no, 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 no. 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 Eh, bajo cabrón, vení a ver. Si querías ir a pescar, hay un campamento que alimentar. ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿A tu chica? Sí, Mike está ahí fuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, no... No podría haberlo conseguido, Santi. Vale. Bien. Qué bien. Qué bien. Quiero conocerla. Tiene que ser... una gran chica... para pasar por todo eso. como mi Elizabeth. Vale, vale, vale. Toma, Mike. Mike, toma. ¿Qué es eso? No, no quiero eso. No quiero, no quiero. Puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba... Estaba... equivocado, Dick. No, no, no. Podemos mantener esto unido, Mike. Cuando te vuelvas a levantar, verás que lo vamos a conseguir. Estaba... equivocado. Equivocado. Haz lo que tengas que hacer. Para... Tú... 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 Manténlos a salvo. Ricky. Sí, estoy aquí, Mike. Estoy aquí. Se fue. Descansa en paz. Buen hombre. Se avecina una gran guerra. No hay una forma fácil de decirlo. I know Mike ha muerto. Él... Que tuvo... Intentó detener a Esquiso cuando la milicia se retiraba. Él, siendo como era, intentó razonar con él y... Bueno... Sí... Callaos. Dios... Calláis. Nada de discursos. Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque... Los hombres que hemos matado hoy... En el lugar de donde venían hay... Muchos más. He estado en su campamento. He visto su ejército. Y cuando vuelvan aquí van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. Eso es otra historia. Callaos. Callaos ya. Escuchadle. Iron Mike confiaba en él. Tenéis que confiar en él. No, no. Lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes... La carretera. No, no. No me voy, joder. Escucha. Busca a Busser. Dile que nos vemos en mi cabaña. Vale. Lo he encontrado en un búnker de supervivencia. ¿Esto es? Sí. Vamos a necesitar un camión. Uno grande. Uno que tenga un bolquete. Y lo vamos a llenar de... ¿Nitrato de amonio? Sí. Vamos a mezclarlo con 400 litros de Creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Dios mío. La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento. ¿Entonces? La almería y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. ¿Y qué hay de Sara? Bueno, está en las cuevas, es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Que no van a matarlos a todos, a Sara y a todos los demás. No, no, no lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike, y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Y va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? No me lo pierdo. ¿Qué remedio que queda? O sea, ¿qué más se puede hacer si no hacemos esto? Muchos suministros. Loquísimos. Hombre. Morir. Morior Invictus. Misión completada. 10.000 de experiencia. Carrera contra reloj. Detener a la milicia y sacar a Sara de esa isla. 17%. Pues queda un cachito interesante, ¿eh? Vale. Recompensa desbloqueada. Que explote bien. ¿Esto qué es? Sí, el molotov de Napalm. Oficial y caballero. Vale. Bonita. No está mal, ¿eh? Vale. Nosotros a lo nuestro. A ver. Equípate. Esta. Es la nuestra. Vale. Adquirir. Vale. Y especial PSRPD. Porque ese franco es un poco truño. No sé si es el franco que nos vendían en la tienda, pero este es muy truño. Habla con Ricky. Esto... ¿Qué es todo esto, tío? Wow. ¿Todo esto son hordas? Horda de Camp Sherman. Horda, horda, horda. Pero ¿cuántas son, tío? Mira, podemos ir haciendo alguna, ¿eh? Compaginando con lo que queda de historia. Así lo hacemos más entretenido, porque no son tantas. Vamos a hacer cada vez que vayamos a comenzar un vídeo. Tres o cuatro. Y así, pues, por lo menos lo pasamos un poquito mejor. Hay que ir a este sitio de investigación de enero. Que queda pendiente. De hecho, creo que es el último. De hecho, creo que es el último. Vale. Pues, locos y locas, eso ya lo veremos en el próximo episodio. El protector habla con Ricky. Carrera contra reloj. Vale, pues, en el próximo directo lo que vamos a hacer es tres, cuatro hordas, más o menos. Eh, directo, perdón, vídeo. Haremos el sitio que nos queda de investigación de enero. Si salta alguna misión secundaria o principal, pues incluso la podemos hacer. Y más o menos esa va a ser un poco la forma de hacer las cosas. Abajo también hay más, eh. Esto yo quería dejarlo para contenido post-game. Pero como no son tantas y se pueden hacer divertidas, lo único que no entiendo muy bien. ¿Por qué esta sale con un círculo y esta es una marca? ¿Por qué unas se mueven y otras no? Estas están muy juntas. Pero bueno, ya que ahora tenemos acceso, vamos a echar un vistazo a bastantes armas, RPD, munición, etc. Pues no hay mejor momento para hacer todo esto que ahora, eh. Y así podemos disfrutar un poco de estas armas. De hecho, aquí te ofrecen algo nuevo o no. Es una pena, pero... Rellenamos existencias y ya lo dejamos listo para la siguiente vez que vayamos a jugar. O ti quiénes... O bueno, por lo menos aquí también te venden granadas, eh. Que era una pequeña duda que tenía. Rendimiento. Nada, aquí no hay nada. Lo único, estética, algo diferente. No, tampoco parece. Quizás en pintura. Tampoco, lo mismo. No sé muy bien dónde están todos esos diseños. No tengo ni idea, la verdad. Aquí se puede personalizar un poco más, eh. Bastante más. Uf, roja... Roja con... Con llamas. No, negra con llamas. Así se queda en uso actualmente. Repostamos. Pues locos y loques. Ahora sí más o menos entramos... Yo pensaba que... Y según me habían dicho que estamos en ese tramo final. Pero queda bastante contenido. Sobre todo porque nos lo tomamos con tranquilidad, ya sabéis. Intentamos disfrutar de la historia lo máximo posible. Pero aún queda un cachito. Como digo, queden los vídeos que queden. Haremos eso, tres, cuatro hordas. Alguna misión secundaria, si es que nos ponen. Y pues luego intentaremos hacer el resto de cositas que nos quedan pendientes. Como sitio de investigación de enero y demás historias. Tema de los coleccionables, de los hitos históricos, eso sí que no. Compaginado con... Bueno, el tema de las misiones secundarias, si es que hay. Y si no, pues las principales. No sé cuánto hay de preparativos hasta ponernos totalmente en ese plan que tiene Deacon de ir a por esta gente. Pero ya lo veremos. Y a ver cómo termina todo esto. A ver una vez que terminemos el juego. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y sobre todo cómo termina. Porque esto tiene pinta de caos total. O sea, se avecina una gran guerra. Y creo yo que se va a tener que aliar el campamento de Hot Springs, de Taker. El de Copland. Y el de Iron Mike. Los tres juntos para combatir con esa gente. Porque sí, vamos a meternos, vamos a recuperar a Sara. Pero esa gente no se va a dar por vencida. Son muchísimos, muy armados. Y sobre todo, Gareth está loco. Y hará todo lo posible por vengarse. O sea que poquito más. Como siempre, espero que hayáis disfrutado. Y si es así, nos veremos en lo que queda de Days Gone. Y si no, pues en otras series. Obviamente, como siempre, con más y mejor. Adiós y que tengáis un buen día. Subtitulado por Jnkoil.